Viene jugando la pelota para el equipo de Nacional, venía para Bergencio, buscaban a cantera, le queda para Gabriel Leves, Leves que viene abriendo por punta izquierda, así aparece con la pelota Armando Méndez, se retrotrae, juega la pelota más atrás, así aparece para quedarse con ella Facundo Pires, Pires que viene tocando otra vez la pelota contra la raya para Armando Méndez, otra vez juega más atrás, la pelota tiene otra vez el coloniense Facundo Pires, que pide que se le arrime o que se desmarque alguno, no tiene con quien tocar, tiene que tocar atrás para Marichal, recalculando, y aparece tocando la pelota para Corujo, Corujo que tira para la borda, la borda que deja para Alfonso Treza que toca para la borda, otra vez se ha perdido la pelota Nacional, y se la recupera, la misma al rechaufe, toca más atrás para Rossi, le pegó con la pantufla, acá le queda, ahí le da el jugador Treza, el gol de Vega, ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Nacional, apareció Gonzalo Vega, abrió bien Treza, una salida fallida del arquero de Rentista, le quedó a Vega, le rompió el arco, gana el bolcho, el once, Nacional uno, Rentista cero. Un partido que a Nacional no le estaba quedando cómodo, una mala salida de Rentista, una inteligencia de Nacional para jugarla, primero de su goleador, primero de Bergesio que habilita rápido a Treza, Treza que habilita muy bien a Vega, y este que da un paso y le pega un zapatazo bárbaro, debuta en la red tricolor Vega, pide perdón por haber marcado el tanto, no lo festeja él, pero Nacional sí, porque se trepa la punta con este gol. El tiro libre que lo va a efectuar Gabriel Neves, prefiere dejarlo para Marichal, que es el tuve, esta falta para el equipo tricolor, ya los renujes marcan 43 minutos, de este primer tiempo de la Nacional, por 1 a 0, con gol de el jugador Gonzalo Vega, los once de fútbol, acá el árbitro, pinta y fracciones, tiro libre que va a corresponder al rojo, mañana desde las 8 de la noche, el relato del Juancho Barate, el comentario Martín Cordoner con la locución de Ramona Tavares, y toda la información, el 88.1 para el compromiso entre Uruguay y Paraguay, por la Copa América, Río de Janeiro es el punto, segunda fase, el pasaje para Uruguay, el Juancho Barate, con todo el equipo te lo va a estar contando, allí aparecía, paraba para sacar esa pelota, la va tirando para Baltasar Barcia, Barcia que la va a tirar, que nació el 6 de enero este por el nombre, tiraron la pelota, arriba vienen jugando en corto, tiraba para Duarte, Duarte para Andrés, Andrés a Rodales, Rodales con ella, Rodales tira por la avenida media, allí aparecía Varela, Varela tiró para Barcia, atrepa a Barcia, allí aparece Pérez, Pérez con ella, Pérez tiró para allí, Morrellón Varela, ese perfil a Varela, alguien le puede dar, este le da, este le da, este le da, ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentista! ¡Le juro que la veía fuera! ¡Le juro que la veía fuera! ¡Gol de Rentista! ¡Así apareció el hombre del bicho colorado! ¡El número 18! ¡Para pegarle Emiliano Villar! ¡La puso abajo en la ratonera! ¡Explicalo vos! ¡Uno y uno! Es que también lo vi afuera, es que me pareció que la pelota no había entrado, pero entró justita contra el palo, es más, pega en la publicidad que hay atrás del arco y eso nos lleva a pensar que se había ido afuera, pero Rentista empata y empata bien con lo visto en el partido, es un gol además muy psicológico, porque sobre el final del primer tiempo, empata el bicho colorado que había hecho méritos para eso. Bueno, les soy sincero, creo que nunca me había comido un gol, acá para mí la pelota, y por suerte vi a varios compañeros junto a Martín, que vieron la pelota afuera, cuando levantó la mano y pidió disculpas al hombre de Rentistas, ¡tan fina fue! ¡Tan mal estamos viendo por acá por el complejo, Franquito! Obvio que a campo de juego es distinto que acá en la televisión, pero fue bastante fina, sí, pero yo en primera instancia me di cuenta de que había entrado el balón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!